Si te vas mi negrito, por allá está la puerta Por allá está la puerta, si me quieres dejar Pero llévate todo, mi cariño y tus cosas Yo no quiero más nada, del que fue nuestro hogar Si te vas mi negrito, me tienes sin cuidado Me tienes sin cuidado, tu malvada traición Pero siempre recuerda, que yo mucho te he amado Que yo mucho te he amado, con todo el corazón No, 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 voy a llorar porque te vas No, 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 voy a llorar si es que te vas No, 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 voy a llorar porque te vas No, 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 voy a llorar si es que te vas O voy a llorar si es que te vas, pues que te vaya bien Si te vas mi negrito, que tengas buena suerte Que tengas buena suerte, con tu nuevo querer Pero vete muy lejos, donde yo nunca pueda Donde yo nunca pueda, jamás volverte a ver Si te vas mi negrito, cantaré de alegría Y al compás de esta cumbia, muy feliz bailaré Para que nunca pienses, que yo sin tu cariño Que yo sin tu cariño, de dolor moriré No, 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 voy a llorar porque te vas No, 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 voy a llorar si es que te vas No, 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 voy a llorar porque te vas No, 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 voy a llorar si es que te vas Y que te vaya bien